Gustavo López. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, Iván. Un gusto. Bienvenido. Un gusto tenerte aquí con nosotros en esta Feria de Tambo. Bueno, el café debe ser tan rico allá en las alturas de la Recoleta como aquí también, ¿no? Sí, aquí también y en la sucursal del Parque Bolívar también. En los tres lugares, sí. Y aquí hemos venido con básicamente dos productos nuevos que son los que nos interesa mostrar en esta ocasión. Es nuestro licor de café, que está destilado en los cintis, es nuestro grano vuelto licor. ¡Oh! ¿Y esto es café-café, este licor? Es café-cafés. Es licor de café, te voy a hacer probar. Y este es un colbrío, es una extracción de café en frío. O sea que es una bebida de café fría. Yo he preguntado a mucha gente, les he dicho, ¿es posible vivir sin café? Me han dicho que no, es imposible vivir sin café. ¿Tú qué dices? Tienen toda la razón, es imposible vivir sin café. Es una cosa que te da energía, te da vida y te da mucha, mucha alegría. Bueno, ahora hay tanta variedad de café, uno más rico que el otro, ¿no, Gustavo? Sí, la verdad es que somos un país muy rico en café. En el mundo hay mucho café, pero en Bolivia tenemos muy buena calidad de café y es la que queremos siempre promocionar y presentar nosotros. Nosotros hemos sido pioneros como café de especialidad en Sucre. Y lo que nos interesa es promocionar la cultura del café, pero del café boliviano. Y ese ha sido nuestro trabajo desde hace siete años atrás. Bueno, te cuento que durante la pandemia que ha estado tan complicada, lo que más extrañaba era el aroma, el sabor, ese olor que impregna del café. Una cosa y segunda cosa, la compañía, porque el café siempre es entre dos, ¿no? La verdad es que sí. En realidad, primero el café se vende primero por la nariz, seguro. Y segundo que sí, el café es la compañía de uno. Y es en soledad o compartiendo, siempre va a ser la mejor compañía. ¿Cuántos proyectos se habrán escrito en una servilleta? ¿Se habrán pensado? ¿Cuántos amores habrán tenido ahí en torno a un café? Sí, si en realidad uno lee la historia del café o si leería la historia del mundo a través del café, se da cuenta que el mundo ha sido desarrollado en base a cafés. O sea, los grandes intelectuales del mundo, los grandes desarrolladores del mundo, políticos del mundo en su momento, las grandes cafeterías, eran lugares de mucha creación, de mucha discusión y de mucha proyección de desarrollo en el mundo. Y es lo que se pretende seguir haciendo. Bueno, amores sin café no son amores. Política sin café no debe ser política, señor. Gustavo. Todo se soluciona con café. Así es. Muchas gracias. Chao, Gustavo. Periodismo que cuenta.